hola amigos que tal en esta oportunidad este vídeo es muy importante para unas personas el vídeo se trata de que en qué momento usted ustedes no van a poder poner colocar tus canales digitales en tu televisor puede ser que tengas un televisor compatible con la señal digital puede ser también que estés en zona de cobertura pero en qué momento yo no tú no vas a poder instalar la antena entiende para ver canales digitales acuérdese bien amigos que estamos ahorita en las afueras de la ciudad no vamos a instalar una antena prácticamente era recomendación de un señor que le instale una antena entonces mejor que su vecina quería que le ponga una antena pero le dije tiene acceso al techo yo siempre pregunto si tiene acceso al techo sea una señal donde hay zona de cobertura fuerte o no haiga porque porque el techo me permite a mí buscar la señal y acuérdese bien que en el techo por una casa tiene pues 90 metros cuadrados 50 metros cuadrados 100 metros cuadrados en el techo yo puedo pasearme por todo por todo ese metraje con mi receptor y puedo buscar la señal no del canal más rebelde no en cambio acá mírenme el techo es de tarní es un techo de tarní no hay una comodidad para poder instalar una antena en antes yo le dije esa antena por ejemplo fue del cliente anterior que yo le puse no se puede mirar las antenas que hay ahí hay varias antenas así de tubo que la gente pone no pueden instalar las tampoco ellos mismos porque no tienen una comodidad de poner un guayaquil para ponerlo no por ejemplo la antena que yo le puse al cliente anterior lo puse de arriba y sufrir también bastante no y aún así la puse ahí no logré ver todos los canales y no o sea de ver canal vas a ver canales en hd pero no todos mientras la antena no tiene una posición no lo tienen tirado porque no hay una comodidad para poner un guayaquil porque es una pared no hay salida para afuera entonces en este caso se van a poner los canales que salgan nada más no vamos a poner la antena en un solamente un solo sitio y los canales que salgan nada más vamos a hacerlo o sea no hay que ya le hicimos al cliente ya prácticamente luego al cliente que no se puede no hay incomodidad para poner antena entonces ya saben amigos si tienes una casa por ejemplo de techo y terní yo te recomiendo que primero pongan la antena no y después pongas el techo no primero ubica tus canales todos los canales nacionales con guay que vamos viendo pasándote por todo la extensión de tu casa no una vez que ya ubicas la antena en la posición recién colocas el guayaquil no ya puedes hacer un corte en el guayaquil algo para que pueda pasar el tubo el palo hasta arriba no pero es para que vea todos los canales nacionales entonces esos son ya saben amigos en techo y terní es difícil que puedes lograr tener todos los canales depende donde vivas pues no vives en comas invitarte huaycán en la parte de los cerros por ejemplo donde el techo de terní es un poquito complicado recomiendo que mejor lo busques en tu patio no en el corral que busques ahí la señal digital en el corral bueno amigos entonces en este caso este es un televisor panasonic no interesó panasonic antiguo no es un televisor panasonic de hacía ocho años diez años donde no había señal digital el televisor es compatible con la señal digital acuérdense bien amigos clientes o panasonic el único televisor donde la configuración cambia eso no para son para instalar un 3 instalar petentes o personas hay que saberlo con una un receptivo prácticamente de fábrica lo vamos a hacer ahorita paso por paso y ya hemos hecho bien sobre panasonic pero si me vuelvo a recalcar esto no esta persona por ejemplo no había ni un canal veía ni un canal veía y ahora aunque saben con unos cuantos canales en hd entonces el televisor está así no no hay señal ya me figura estoy en modo tv no se olviden estoy en modo tv agarro mi control remoto y voy a ingresar a ajustes de canal miren vamos en el control remoto hay una ruedita no una ruedita de ajustes o también existe es el control básico también aparece home no en este caso el control dice ahí está su ruedita de ajustes entramos a la ruedita de ajustes y vamos a poner en modo configuración sí en configuración vamos a irnos a otros ajustes sí pero ahí no va a salir ahora encendido se retrocedemos y no vamos a poner entonces mostrar ajustes sin mostrar ajustes ahí tampoco lo retrocedemos vamos a ir menú del sistema ahí está el menú del sistema ahí está ponemos condición inicial y presionamos sin ya menú del sistema condición inicial y presionamos sin estamos ahorita haciendo un recetido de fábrica no así como tres otros lo vendieron tiene que ser eso obligadamente si amigos entonces como hacemos esto ahí ponemos modo español modo hogar si pones acá en internet es para más tarde vas a poner país perú y acá viene un importante donde dice y se te vea antena analógica ante una lógica lo borras solamente que hice te ver lo más que quede sí y ahí empieza a buscar los canales si tú pones antena analógica y se te ve cuando haga la búsqueda solamente te van a aparecer solamente los analógicos mira cómo aparece la señal digital solamente está marcado el cuadrito donde dice hice y ese tv sí y ahí empieza siguiente entonces amigos miren en este vídeo entonces los canales que salgan no más cuando son casos así los canales que salgan con la antena en un solo ubicación solamente le queremos al cliente nada más los canales que salgan por eso yo bien claro digo deben tener acceso al techo para buscar señal más que nada estamos buscando les tendrán que sea o le va a salir un que sea unos unos siete o ocho canales en hd pero algo es algo porque no antes no vean ningún canal no como vieron en el techo tenía antenas tiradas porque no se pueden instalar ellos entonces por eso que me llaman a mí a veces a ver qué se puede hacer bueno amigos entonces este vídeo es un vídeo corto compartan el vídeo es un tresor panasonic de doble entrada acuérdense bien que este tres hora debe tener doble entrada atrás un panasonic antiguo de una entrada no tienes no tiene sintonizor digital incorporado pero si es un tresor antiguo con doble entrada se tiene sintonizor digital incorporado compartan el vídeo apoyen mirando los anuncios y cualquier comentario al whatsapp presto para ayudarlos hasta la próxima